Desde Callejón, Beat, Beat, piano, Urbeca 5 Para mí, no ha sido fácil Desde pequeño entendí No me arrepiento del camino que es coquí Para mí, no ha sido fácil Desde pequeño entendí No me arrepiento del camino que es coquí Entendí que la disciplina fue cada aquello que quieres Entendí a no perderme por mujeres Pues yo vi como todo se me desboronaba Mientras dentro de mí siempre estaba Esa paz interna que me calmaba Vin se la so puso el beat Voy a contarles, a desahogarles Con porros olvidamos, con sustancias reiniciamos el sentir Yo comencé a vivir con estas ansias de victoria Yo quiero la gloria Y al que nunca creyó Espero que nunca se acerque Nunca, nunca Deben bien y ahí quieren estar Ahí quieren estar Deben bien y ahí quieren estar Me acarició la soledad y me quemó con su verdad Me murmura al oído para pegarme una bofetada Es esa amada que se borra sola A mí no me gustan los centavos Me encantan los dólares y euros y ganarme los centados Y sigo adelante así todas las posibilidades estén en mi contra Porque el que busca encuentra Mi vida es un reblujo O un dibujo No sé, vivo como si fuera de lujo Su rap me da reflujo El amor me fluye por los porros Saludos para todos mis zorros Esos que están presos Aunque paras con Vicente Me importa un culo lo que piense la gente De mi me da igual, me da igual Yo quiero seguir siempre siendo sincero Juntando la hoja con el lapicero Esperando tener como resultado Lo que he imaginado antes de grabarlo Y espero que la experiencia que he recogido Me acoja como si fuera su hijo A cobijo cualquiera que sea el camino Bueno o malo me llevo cualquier enseñanza conmigo Conmigo persigo Pero sin descanso El sueño anhelado El cómo cumplir lo devora mi mente Ya que no he dado lo suficiente consciente Del tiempo perdido En busca de nuevos motivos Para estar vivo Sigo lo mío Quiero sentirlo Quiero lograrlo Sin descansar hasta alcanzarlo Contrario Al factor negativo Tengo muy claro el siguiente objetivo Romper las presiones Palabras que a veces parecen no tener sentido Lo digo Para el buen oído Para el buen oído Para mí No ha sido fácil Desde pequeño entendí No me arrepiento del camino que escogí Para mí No ha sido fácil Desde pequeño entendí No me arrepiento del camino que escogí Seguro